Té de apio Hola corazones, hoy vamos a hacer un té de apio como sabéis nos servirá para poder adelgazar ya que es muy diurético primero cortaremos todo un apio a trocitos pequeños y bien limpio y lo pondremos a hervir en dos litros de agua bueno, empezaremos a cortar el apio le quitaremos el culo yo lo guardo porque lo pongo en remojo y entonces brota y podemos utilizarlo plantándolo y nos saldrá un apio para poder consumir ahora lo que haremos será limpiar bien todo el apio de hebras y lo lavaremos bien que no tenga ni una sola gota de... ni un solo trozo de tierra vamos quitando todo lo que es las hebras este veo que no tiene prácticamente ninguna esto lo haremos cada día durante 15 días y el agua la iremos consumiendo durante todo el día o sea, iremos bebiendo este té durante todo el día y ya veréis como vais bastante al baño yo lo estoy haciendo y cuando termine los 15 días ya os diré los resultados pero sé de gente que ya lo ha hecho y le ha salido perfecto bueno, ahora vamos a poner el agua, los dos litros, a hervir mientras cortamos a trocitos pequeños nuestro apio cuando nos hierva entonces lo pondremos dentro y lo dejaremos hirviendo 20 minutos y lo apagaremos el fuego, lo dejaremos reposando hasta que lo vayamos a ir a consumir yo lo hago hoy para mañana porque ayer hice el que estoy bebiendo hoy ¿vale? entonces, ponemos ya el agua a hervir y vamos a cortar el apio en trocitos pequeñitos bueno, ya tengo limpio el apio y ahora lo voy a cortar a trocitos pequeñitos como podéis ver trocitos más bien pequeños porque así luego los podremos utilizar si queremos en alguna sopa, añadirlo a alguna sopa y o bien yo luego os enseñaré porque hoy con el que ayer hice voy a hacer una ensalada una ensaladita de apio, tomate, rúcula varitas de cangrejo atún o sea como en casa me dirían mamá, nos estás disfrazando el apio pero como a todos en casa les gusta no hay ningún problema lo que tiene esto es que tenemos que usar un apio entero para que al poner dos litros de agua si ponemos cuatro branquitas no nos hace nada tiene que ser un apio entero para así que nos dé buen sabor lo podemos tomar bien frío o caliente yo me lo llevo al trabajo tengo una botellita de medio litro y me lo llevo al trabajo y así voy bebiendo durante la mañana y luego a la tarde en casa pues lo utilizo metido en la nevera y me lo tomo fresquito, fresquito claro, en el trabajo no lo puedo hacer porque no voy a estar haciendo viajes a la sala de comedor para ir a buscar la botella que esté fresquita bueno, ahora ya tenemos cortado el apio y preparado para cuando nos hierva el agua echarlo no tenemos que ponerle sal sobre todo el apio pelado y mondado voy a pasar esto el apio a un plato para poderlo echar luego en el agua y voy a empezar a preparar la ensalada que os he dicho con el que herví ayer mientras esperamos que el agua hierva pondremos esto aquí a un lado y ahora empezaremos veis aquí tenemos el apio de ayer como podéis ver ahora cogeremos un tomate después de ensalada y lo cortaremos a cuadraditos lo que voy a hacer es darle el corazón y ahora lo iremos cortando para poderlo hacer a cuadraditos y añadirlo a la pio bueno, más que cuadraditos son tiritas ahora le pondremos un poquito de rúcula no mucha un poco un poco de rúcula y y cortaremos unas varitas de cangrejo que se las añadiremos a la ensalada ampliamos unas varitas de cangrejo ponen de que es fácil abrir las bolsitas de las varitas pero algunas se abren bien pero otras te peleas te peleas con ellas lo más fácil es coger con el cuchillo y cortarlo bueno ahora cortaremos nuestras varitas de cangrejo y las añadiremos y las añadiremos a la ensalada ahora le pondremos un poquito de atún bueno, ya tenemos nuestra agua hirviendo dejamos un poquito de lado la ensalada y ahora vamos a añadirle el apio y esto ahora cuando rompa a hervir lo dejaremos 20 minutos y lo taparemos y hasta mañana ya no lo colaremos bueno ahora vamos a ponerle una latita de atún un botecito de puntas de espárrago que lo que voy a hacer es que los cortaré un poco también lo haré en unos tres cortes y así tendrá más fibra nuestra vez en la ensalada y ahora una cebolla tierna también la cortaremos a cuadraditos mientras nuestro apio está hirviendo ya bueno bueno Hacemos unos cortes así Y ahora se lo echaremos a la ensalada Y esto lo vamos a hacer una vinagreta para poderla aliñar Como podéis ver, esta es como está quedando la ensalada Ahora vamos a hacerle la vinagreta Que utilizaremos aceite de oliva Vinagre de manzana para que no tenga tantas calorías como el vinagre de vino Y le pondremos un poquito de orégano Y unas semillas de sésamo también le voy a poner Para darle un puntito crujiente Bueno, vamos a preparar la vinagreta Echaremos un chorrito de aceite Un poquito de vinagre de manzana Un poquito de orégano Unas semillas de sésamo Unas poquitas, eh Y como tengo albahaca plantada He cogido unas hojitas Y se las vamos a picar un poquito Para darle ese punto de frescor a la ensalada Me encanta a mí la albahaca en las ensaladas Le da un sabor maravilloso Y más, si llevan tomate Bueno, ahora La removemos bien Para emulsionar todo Y se lo echaremos por encima Y se lo echaremos por encima a nuestra ensalada Bueno, aquí tenemos la ensalada Y se la vamos a echar por encima Ahora moveremos bien Que se junten todos los sabores Y ya veréis Ya veréis Ahora lo movemos bien Para que el apio Y todo coja el saborcito De nuestra vinagreta Si queréis Pues podéis ponerle A los que os guste Aceitunas O así Yo no le voy a poner Porque Por la tensión Mi marido La tiene un poquito alta Entonces la aceituna No No va bien Porque hace subir la tensión Sin embargo Para bajar la tensión Si hervimos las hojas de olivo Sirve Pues para bajar la tensión Bueno Y aquí Terminemos nuestra ensalada Hecha Con los Con los trocitos de apio Que hervimos ayer Para nuestro té Que hemos ido tomando hoy Bueno Mañana pues Haremos otra receta Posiblemente Con El que estamos sirviendo ahora O bien La congelaré Y un día Que haga cocido Pues Lo añadiré Al caldo El saldo Bueno Corazones Deseo Que os haya gustado Mucho Este vídeo Y Que Podáis Hacerlo vosotros también Un beso a todos Y si os ha gustado Darle me gusta O compartirlo Como queráis Como ya os dije En el anterior vídeo Si no os gusta También acepto críticas Un besito a todos Y hasta la próxima And